Y campana, y para cerrar Kina Va Kina mal partida, va a subir Andrea San Martín Kina mal partida, saca el peso Kina mal partida, va a tocar la campana Kina mal partida Este juego lo han ganado los Leones Quince puntos para los Leones Y así comenzamos el viernes, hay que recordar que en tres minutos Vamos a elegir la mejor dupla de la semana Ellos iban a cinco mil soles y la posibilidad de llevarse cada uno una camioneta Chuntan la bandida, chuntan Vamos a ver si la chuntan aquí los chicos porque se viene ¡Cuestiona! Ya está lista Shei, Shei, Shei Zuli, Benjamín, Ivana, Natalie, Juan Pablo, Vania y Andrea Matías, bien raro va a ser si ganan las Cobras nuevamente Va a ser rarísimo Va a ser muy sospechoso Hasta yo sospecharía Siempre, siempre, no me gusta eso Natalie Berti, por favor Se le solicita en los exteriores Ahí viene Natalie Oh Natalie, yeah, yeah Ok, Shei, Shei, Shei Si queremos visitar la ciudad del Mar del Plata Entonces tenemos que viajar a Uruguay ¿Verdadero o falso? Recontro falso, Mati Sí, falso, es en Argentina Vamos Leones, vamos Mi querida y estimada Zuli Sí Sigmund Freud ¿Cómo? Sigmund Freud Fue un reconocido músico y compositor ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Recontra falso! Escoge Zuli Freud fue músico Vamos a escoger Entonces de repente tocaba música en sus ratos libres Sí, sí Eso puede ser A escoger un número Benja, vamos Benja Ya está Benja preparado Piensa Benja, piensa Ya está Zuli En el número 6 Y... ¡Ay la gata! ¡Oh! Gata, cuidado, gata, cuidado Mostaza para la gata Se enfrenta Se enfrenta a la pregunta Digo Benjamín En Escocia El empeine Es la parte superior de la cabeza ¿Verdadero o falso? Falso ¡Falsazo pues! El empeine está acá En el pie ¡Los niños se rebran! Los niños se rebran Muy bien, muy bien Natalie Vernon Uy, qué tal cara Oh, se ríe Bueno, cómo le está El empeine súper inteligente hoy día Ah, qué bueno ¿Súper qué? ¡Súper inteligente! ¡Súper inteligente! ¡Súper inteligente! A ver, vamos a ver Ok Adam Levine Es el vocalista De la banda Red Hot Chili Peppers ¿Verdadero o falso? Ay, obviamente falso ¿Cómo se llama la banda De Adam Levine? Este, espérate Maroon 5 ¡Yeah! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, eso es tan brillante! Obviamente falso ¡Alright! ¡Yeah! Ok Mi querido y estimado Loquito Bueno Un gazapo Es la cría De un sapo ¿Verdadero o falso? Falso Falso Es la cría de un conejo Por si acaso Para que sepan Yo no sabía eso tampoco La bandera de Rusia Mi querida Bania Bludau Es de color Blanca, azul y roja ¿Verdadero o falso? Falso ¡No! ¡Verdadero! Bania A elegir un número Bania A vallarse Bania ¿Por qué te ríes tanto Andrea? No entiendo Uy, Andrea ¿Cómo sé? Ah, no, no, con Sheila Ok, ok Perdón, perdón ¡Vamos! ¡Ah! ¡Epa! Pintura verde Concéntrate ya Ahí está Ahí está Pisa en lock Andreita La sonrisa dice que era por Sheila No era por Bania Ok Ah, qué bueno Ah, qué bueno A ver, Andreita Es la cariñosita Es la cariñosita Bueno, las cariñositas no se manchan Oh, pobrecita Las cariñositas no se manchan Mi querida Andreita Lo más Qué asco ¿Qué te pasa? Ana María Solórzano Es la actual presidenta del Congreso ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Qué cosa? Verdadero Sí Bien cariñosita Le aportan la barriguita y dice ¡Ah, mame! ¡Ah, mame! A ver A ver, a ver, a ver Vamos, vamos He venido, pero sí Me lo hace todo Sorpréndenos Sorpréndenos El antónimo de Claudicar es Ceder ¿Verdadero o falso? Antónimo Antónimo, Claudicar Es Ceder ¿Verdadero o falso? ¿Antónimo? Es verdadero Falso es insistir ¡A bañarse! La racha se acabó Y la siguiente pro ¡Vamos! Se va por el once Más atrás le dice Ahí está, Jey, Jey, Jey Todo listo entonces, Jey ¡Provecho! ¡Ay, Jey, Jey, Jey! ¡Ah! A ver Mi querida Gatita Que ya estás Bien limpiecita Soy una gatita Embarrada de mostaza Una langosta Tiene cinco pares de patas ¿Verdadero o falso? Ay, a ver Una, dos Déjame contarlas ¡Falso! ¡Verdadero! Encima te soplaron mal ¡Voy a matar al del público! Encima te soplaron Oye, no, no, no Ese punto para los leones con roche Dos puntos todavía Embárralo, embárralo A la próxima lo meto al chivolo ahí adentro de Al que sopló lo voy a meter ahí ¡Vamos! ¡Más atrás, gata! ¡Benjamín! ¡Aló! ¡Aló! Las ruinas de Machu Picchu Se encuentran en la provincia de Aguas Calientes ¿Verdadero o falso? Claro, yo soy de Perú Lo recé, ¿no? Es falso Se encuentra en Cusco En Urubamba Está bien, es falso ¡Bien! ¡Pé! ¡Ay, pobrecita la Ivana! Mira cómo sube con sus dos colitas Está fácil Está fácil Lo has estudiado Con la Miss Catherine Yo me acuerdo El koala Es oriundo de Australia ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Verdaderísimo! ¡Eh! ¡Salud, hombre! Ahí está Me acuerdo Con la Miss Cathy Lo llevaba A ver Mi querida Nathalie All right Los antiguos egipcios Escribían a través de jeroglíficos ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Verdadero! ¡Ah, son muy bien! ¡Ah, Nathalie! Muy inteligente, era verdad Veniste muy inteligente hoy día El loquito bueno, Juan Pablo A los nacidos en Belén Se le llaman Belenos ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! Se le llaman Betlemistas Mira tú Betlemistas ¡Bania Bluda! ¡Hola! ¡Oli! ¡Vamos! Los ángulos internos De un triángulo rectángulo Suman 180 grados ¿Verdadero o falso? Eh... Falso ¡Verdadero! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Pobrecita! ¡Dení que ir a bañar! ¡A elegir un número! ¡Ay! ¡Con fideos y todo! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Otra vez te contó un chiste Sheila, Andrea! ¡No, me quiere panchar! ¡Ah, ya! Te vi ririéndote otra vez Y dije, ah, Sheila Estás justo cuenta el chiste Cuando bañas al sucio ¿Eh? ¡No, nada, nada! ¡Qué mentiroso que eres, Matías! ¡Vamos! Cariñosita ¿Qué? Las vicuñas fueron domesticadas por los incas ¿Verdadero o falso? Las vicuñas fueron domesticadas por los... Es... Es... Verdadero ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Sí! Verdadero Mi querida Sheila El manatí Es un mamífero ¿Verdadero o falso? Mati, me hacen preguntas muy difíciles No, vamos, ¿cómo va a ser esa difícil? Ya, ¿verdadero? ¡Sí! ¡Verdadero! Gatita Yo estoy tiesa ya Las palabras esdrújulas se tildan sin excepción ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Claro! Benja ¿Estás listo, Benja? No El mini... Perdón El minuendo es un elemento de la multiplicación ¿Verdadero o falso? El minuendo Es un elemento... Falso Falso Es de la suma No, de la sustracción o resta De la sustracción ¡Sí! Bien, bien ¡Ay! ¡Mira lo que me hizo Sheila! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Shay, por favor! No estén molestando a tu amiguita Muy bien Atención Tranquila No, ya, tranquila Jorge Basadre ¿Les gusta Jorge Basadre? Jorge Basadre Es el personaje que aparece en el billete de 50 nuevos soles ¿Verdadero o falso? Mira la carita ¿Verdadero? No, falso Está en el de 100 nuevos soles Se va renegando ¡No, no, no! Pobrecito, Ivana Primera vez que se va a bañar Pobrecito, Ivana Ivana, no Con cuidado, Anónimo, por favor Pobrecito Cuidado, chicos Cuidado, cuidado Niñas, niñas Llamen a la sister ¡A la directora! ¡A la directora, Ivana! ¡Llama a la directora! ¡A la sister! ¡A la sister! ¡Uf! ¡Uf! Por favor, a la sister Georgian Por favor, lejos de mí Lejos de mí Ah, bueno Tú estás ahorita limpiecita Vamos a ver Abraham Valdelomar También es conocido como el bibliotecario mendigo ¿Verdadero o falso? Repítame la pregunta, por favor Abraham, ¿no? ¿Lincoln? Abraham no Lincoln No, es Valdelomar Abraham Valdelomar es conocido como el bibliotecario mendigo ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero ¡Falsazo! ¡Fue Ricardo Valdelomar! ¡Ah, vaya! Mira, estabas bien, Natalie, ¿eh? Tenías buena racha, venías bien Es bien, porque no me preguntaste por Lincoln A bañarse A bañarse A bañarse Natalie cree que está en la ducha de su casa, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Kepchu! El loquito bueno Que está limpiecito Atención El sentido del tacto de los ratones Se encuentra en los bigotes ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! Bani Abluda Dime Surinam Se encuentra en el continente americano ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Verdadero! ¡Ah! ¡Estás limpiecita, cariñosita! ¡Ay, no! No Sheila, le dan arcada No hagas eso con tu amiguita ¿Qué pasa? ¡Qué mala! Sheila, por Dios Ya Tranquila, Andréita Ya, Andréita, tranquila Ya, tranquila La clase está desordenada Sí, no sé La sister ¿Dónde está la sister? Ok Ya, Andréita Está llorando Sí, pobrecita 12 al cuadrado Es... Escucha, escucha No, no tiene nada No, no, no 12 al cuadrado Es 144 ¡Ay, verdadero! ¡Sí! Sheila, te vas a ir a tu casa ¡Nueve a nueve! Está... ¡Ay, no! ¡Desempata a ella! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Desempata a Sheila! ¡Sheila! ¡No, Sheila! Tienes que pensar ¡Sheila! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Puedes, tú puedes ¡Ya, a ver! El tema... El tema musical Acundum Es interpretado por Pedro Suárez Vertis ¿Falso o verdadero? ¡Falsazo!